... Los servicios de emergencia atienden en plena calle Galdo de Madrid... ...a un joven con una apuñalada en el emitorax izquierdo... ...antes habían llegado varios médicos que estaban por la zona. Cuando llegan los sanitarios se encuentran ya unos testigos... ...que están haciendo maniobras de recuperación... ...porque el joven había entrado en parada cardiorrespiratoria. Estaba con vida cuando llegamos, cuando lo vimos... ...por eso hicimos todas las maniobras de reanimación... ...pero bueno, luego ya digo, vino todo el servicio de emergencia... ...y bueno, no se reanimó. El joven fallecía en el lugar, tenía aproximadamente 20 años... ...e iba indocumentado. Otro joven de 19 ha sido detenido como presunto autor... ...de la agresión mortal. No era el único incidente de la noche. Nuevo suceso a apenas 300 metros. Cuatro minutos después entra otra llamada... ...también de un joven herido por arma blanca... ...esta vez en la confluencia de Sol con Montera... ...cuando llegamos hay un joven de 18 años... ...que tiene tres heridas en el abdomen. Aparentemente esas tres heridas no son penetrantes... ...se amulprotección civil le estabilizan... ...y le trasladan con pronóstico grave al hospital Ramón y Cajal. Era el triste resultado de una multitudinaria pelea... ...que fue iniciada en las taquillas del Metro de Sol... ...entre miembros de tres bandas urbanas... ...los Trinitarios, los Nietas y los Latin King... ...y que se trasladó posteriormente a la calle. Vi, sí, gritos, corridas, golpes, eso vi. Ya te digo, un chico que estaba en el piso y lo golpeaban... ...uno ve a gritar, correr. Vente por un lado y otro vente por el otro. Mucha gente. Cuando peleamos por la calle... ...a pesar de que se ha producido un desplazamiento... ...de estas bandas hacia el extrarradio... ...lo cierto es que el Metro es uno de los lugares preferidos... ...para sus particulares batallas entre bandas. Solo en Madrid hay unos 350 miembros activos... ...aunque superan los mil los que han pasado... ...por este tipo de grupos. Hace una década el predominio era de los Latin King... ...y los Nietas... ...grupos formados por jóvenes ecuatorianos... ...pero en los últimos tiempos... ...los más peligrosos y numerosos... ...son dos bandas de dominicanos... ...los trinitarios y los Dominican Don't Play. Más allá de las peleas entre ellos... ...su actividad principal... ...está vinculada con el mundo de Lampa.